Neko Neko Cosplay Para empezar, felicitaciones por el tercer lugar Congratulations por el tercer lugar You make it wonderful And the first question is La primera pregunta es ¿Cuál es el significado de un cosplay internacional? Ser internacional es una cosa fantástica Me mueve a ser conocida un poco Oltre a Italia Me rende veramente felice Porque Alla fine veo que mis esfuerzos Vengono pensados también a otros ¿Cuál es la diferencia entre el cosplay en Italia Y el cosplay internacional aquí en la ECT? Son más cordiales y disponibles Aquí en Francia Y al exterior Me preguntan si es todo ok En Italia No mucho En Italia Prende el agua E... Green Yeah 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 Con el vestito ahí Con el vestito que he vico Voy a ser el apri cake Ante-Italiana Hoy he venez ami Tanta, tanta actuar Y bueno Una situación un po Un poco Un poco Banca Tutti los crealles ? El sentido del agua Aquí, en vez, cercan cosas de protegerse. Es realmente bonito. Me sentí importante, pero todos se sentí importante. También los cosplayers son muy gentiles. No hay ninguna rivalidad. Estamos todos los bravos. Pero a mí nos dedicamos todos a ganar. En Italia hay muchas rivalidades. Si vienes, podrían haber algunas discusiones. Si alguien no está de acuerdo. Es un poco mal. Quiero estar siempre aquí. Gracias. La tercera pregunta es sobre la experiencia como cosplayer que ha ganado de estar aquí. ¿Qué nuevos proyectos cosplays en el futuro? ¿Cuáles son los proyectos? 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 Usted también debió estar con cosplay. Gracias.